hola bienvenidos a un nuevo tutorial el día de hoy veremos el proceso para poder crear una flor de manera fácil y rápida en adobe illustrator lo primero que necesitaremos es ir a la herramienta rectángulo la mantenemos presionada y seleccionamos la herramienta elipse con la herramienta elipse seleccionada vamos a crear un elipse que puede ser de cualquier tamaño de cualquier anchura y cambiaremos ahora la herramienta selección directa hacemos un clic y seleccionamos el primer punto de ancla en la parte superior mantendré presionada la tecla shift y ahora haré un clic sobre el manejador derecho y lo llevaré hasta que se creen estas dos líneas guías de color magenta eso mismo haré con el manejador izquierdo presiono shift hago un clic sobre el manejador y lo llevo hasta que se forme la intersección con esas líneas guías de color magenta ahora suelto y ya tengo la parte superior con la herramienta selección directa activada voy a seleccionar el punto de ancla inferior y ahora manteniendo presionado shift haré un clic sobre el manejador derecho y lo llevaré hasta que esté sobre el punto de ancla en el punto de ancla en el punto de ancla que esté sobre el punto de ancla suelto clic y ahora puedo soltar shift utilizando la selección por arrastre haré una selección de los otros dos puntos de ancla y manteniendo presionado shift presionaré dos veces las flechas hacia arriba para poder crear una mejor forma de este elemento que se convertirá en el pétalo de la flor lo podemos hacer dos veces tres o hasta que consideremos que se convierte en la forma que necesitemos para el pétalo sin embargo con dos o tres veces que lo hagamos funcionará excelente para el tutorial ahora que ya tenemos este elemento creado se convertirá en nuestro pétalo de repetición así que lo colocaré a un lado presionaré comando c y comando v para poder crear una copia y trabajaré con este elemento lo primero que haré será quitarle el contorno voy a la barra de herramientas selecciono el contorno y hago un clic en ninguno hago un clic sobre el relleno y ahora con el relleno seleccionado puedo aplicar cualquier color que necesite utilizaré este color que tengo acá reduciré el tamaño de ese pétalo y ahora para poder crear la repetición debo de asegurarme que lo tengo seleccionado una vez seleccionado voy al menú objeto repetir y selecciono radial al hacer un clic veremos que se aplican las repeticiones estas repeticiones colocan un cuadro delimitador que está conformado por este recuadro azul que tiene estos controladores a las esquinas y también con un círculo azul ambos sirven para poder manipular la repetición radial al lado derecho de ese cuadro delimitador vemos que aparece un icono que tiene una flecha hacia arriba y hacia abajo si lo presionamos y subimos o bajamos esto cambiará la cantidad de instancias una instancia es una copia que se crea de ese elemento creando repeticiones ahora subo por ejemplo tenía ocho instancias lo puedo llevar hasta 10 11 12 o 15 instancias y lo suelto ahora ya tengo esa forma de flor en la parte central vemos que tenemos un círculo en la parte superior en ese círculo hay otro círculo más pequeño y ese círculo de color blanco sirve para que manipulemos la proximidad que tienen estas instancias dejándolo totalmente cerrado si es muy pequeño o si lo hacemos mucho más grande entonces tendremos un mayor espacio entre esas instancias y repeticiones esto es lo que estaremos utilizando para poder crear todas nuestras diferentes flores de este tutorial así que esta primera la dejaré con esta apariencia mantendré presionado chip y ahora la haré un poco más pequeña y crearé una copia lo puedo hacer presionando comando c y comando v o podría también mantener presionada la tecla alt hacer un clic sobre la flor que ya tengo y ahora moverla a la derecha sin soltar la tecla alt para crear una copia por arrastro soltamos clic y luego soltamos alt y ya tenemos la siguiente flor voy ahora a cambiar la distancia que hay en el centro para poder tener un resultado diferente y presionando shift podemos hacer un poco más pequeño este elemento nuevamente crearé una copia de este elemento y ahora utilizaré una menor cantidad de instancias utilizaré 8 instancias pero lo aproximaré mucho más para poder tener otro resultado este elemento ya no lo necesitaremos lo podemos eliminar aunque a mí siempre me gusta tenerlo de referencia fuera de la mesa de trabajo y ahora ya tenemos tres flores con apariencia diferente realizaré una copia de estos elementos en la parte inferior y veremos también qué otras opciones tenemos para darle una apariencia diferente para este proceso lo único que estoy haciendo es creando diferentes copias por arrastre y también manipular en la cantidad de instancias podemos rotar también ese cuadro delimitador desde las esquinas y podemos cambiar también la proximidad que tienen estas instancias hacia el centro para poder ir creando diferentes resultados y diferentes soluciones la herramienta de repetición radial nos sirve precisamente para también poder tener resultados diferentes de una manera fácil y rápida utilizando el mismo módulo en este momento lo único que hice fue crear copias y a partir de esas copias manipulé la cantidad de instancias que estoy utilizando para poder crear diferentes variaciones lo que haré en este momento es reorganizarlas para que queden mucho mejor posicionadas colocaré en la parte superior dos flores de mayor tamaño y colocaré al centro una flor de menor tamaño y en la fila de menor tamaño a los extremos y la flor de mayor tamaño al centro una vez que han sido creadas podemos cambiar a diferentes colores así que podemos seleccionar de todas las paletas cromáticas que tengamos los diferentes colores que necesitemos para ir viendo una variación entre cada uno de estos elementos para poder crear un mayor contraste colocaré un fondo utilizando la herramienta rectángulo llenando toda la mesa de trabajo y utilizaré un color que sea muy oscuro utilizaré este color azul con bastante cantidad de negro haré clic derecho sobre ese fondo me voy a la opción de organizar y seleccionar enviar detrás y bien de esta manera es como creamos de manera fácil y rápida flores utilizando la herramienta de repetición radial en adobe illustrator saludos y y y y y y y